saludos a todos un ratito más venga pescar por mi isla otra vez tenemos miren aquí en esta aquí al lado mío el gran desmen desde que estás preparando ahí tú que va a hacerlo vas a fondear y entonces porque ese rigeo extraño que nunca había visto pues como tal lo que de la manera como lo hago es para que cuando la potala llega al fondo el hilo pueda tener movimiento porque yo le suelto el freno y así él se va a deslizar y cuando el pez lo agarre no sienta la resistencia de la potala al momento y pueda jalar un poquito y a la misma vez yo pues miren esto es para que usted vea que él tiene un truco y una técnica del personal yo por lo regular no había visto eso como él lo hace que es de esa forma yo lo tengo hecho de otra manera en lo que él prepara eso yo voy a ir caminando aquí para enseñarles como yo lo voy a hacer yo lo tengo así eso es lo que nosotros le llamamos potala corrediza pero miren yo la tengo acá arriba luego le pongo una extensión de monofilamento donde termina abajo con él es más o menos la misma función lo único que la mía está acá arriba clipeada y la de él está que corre por todo el hilo yo simplemente estoy impidiendo que esa potala llegue al anzuelo porque quizás para mí entender mi experiencia cuando la potala choca en el ensuelo puede crearle una especie de incómodo al pez a la hora de tragarse el anzuelo o de encajarse pero él pesca de esa forma yo pesco de la mía vamos a hacer este experimento de ver cuál de las dos técnicas funciona por lo menos la que yo he hecho siempre me ha funcionado nunca había visto la de despen pero son trucos de pescadores la de él tiene que funcionar también y eso es lo que vamos a probar hoy vamos allá ah 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 ok ya hicimos los tiros en las dos varas como pueden ver ya esta está en el agua y esa otra está en el agua esta es la de desmen esta es la que yo acabo de tirar de las dos formas completamente distintas ah ah de como verdad está preparado para fondearse ahora en lo que ellos pican en esas varas desmen que tú vas a hacer desmen yo voy a estar espineando un jig de 20 gramos en una vara de 7 de categoría de 7 gramos a 30 gramos o sea que tengo lo suficiente todavía para trabajarlo con una línea break 10 libras esto es un fluro carbono de 20 libras en un reel 2500 pen flash ahora miren lo que yo voy a usar me voy con un yoyo tiene línea 40 una plum o una plumilla de una onza tiene anzuelo mosta heavy yo voy a espinear o mejor dicho voy a tirar con yoyo desde la orilla como si fuese espineando vas a ver el vídeo de cómo es que yo lo hago de esta forma fueron mis comienzos de pesca y quizás de muchos pescadores así era que yo pescaba yo antes no tenía caña pues yo en vez de espinear con una vara espineaba con un yoyo todavía no se me ha olvidado esta técnica porque fueron muchos años ahora van a ver cómo es que funciona el spinning de él es con la vara y el mío así como yo lo hacía antes sin nada de fuete simplemente la línea de monofilamento directo a la plumilla es a ver qué pasa yo me fui para este lado Si se fijan por aquí, por este lado, hay un área rocosa y esa área rocosa también me maximiza las posibilidades de pescar y más en una orilla con arena. Porque por lo regular la arena, la pesca de orilla cuando es arena, muchas palometas, muchas cojinúas, peces que comen lo que le llaman cucarachitas de mar, samas, frecuentan samas y algunas veces algunas especies de palgos también, o so que en esta área al haber piedra, pues voy en busca de eso. Y voy en busca de los palgos con una plumilla de una onza y un yoyo. Por el momento nada. Por lo regular se supone que use un tape aquí en esta área porque mientras tú vas tirando, si no te lo pones, la línea te va cortando. No me ha cortado todavía, pero si ya se siente en los tirones, como ya llevo muchos años que no lo practico, no es que no se me ha olvidado de la técnica, sino que es que ya el gallo que yo tenía hecho aquí por años ya se me ha ido porque obviamente he seguido con la modalidad de la vara. Pero voy a tratar de buscar lo que es un tape. Si no consigo tape, pues entonces cambiamos a la vara para no tener ese orificio, porque esto corta, corta y va a estar. Bueno, lo que hicimos ahora fue mantenernos con el mismo fue de 20, pero la diferencia es que cambiamos a una plumilla. Vamos a ver si nos da mejor resultado o de lo contrario, pues entonces lo que hacemos es que volvemos al jet. En este caso estoy usando este señuelo, una rapala que no nada muy al fondo, sino que esta es más como que por encima del agua. No soy amante a la rapala ni a pescar con este señuelo, porque pues este señuelo ya automáticamente tiene su movimiento, solamente tú tienes que enrollar y él va a venir moviéndose. A mí me gustan más los retos, me gusta más yo hacer la presentación del señuelo y cuando digo presentación es que ok, veo, tiro y empiezo a mover yo y a buscar la técnica de cómo el pez se sienta atraído por lo que yo estoy tirando. En el caso de esto, como ya esto hace un movimiento propio, lo que hay que hacer en Royalee, pues no lo encuentro retante. No es que no funcione porque esto pesca también, pero para mí me gustan más los retos y esto no me ocasiona ningún reto. Así que voy a dar dos o tres tiras más con esto y luego voy a cambiar a plumilla a ver si pasa algo y me voy a mover de lugar también. Bueno, ¿qué les puedo decir? Llevo tirando plumilla, tiré rapala, tiré carnada de fondo, con el rigueo de lo que le llamamos la potala corrediza, se me encajó la potala. Ahora cambié el rigueo, me estoy yendo a lo de antes, rigueos básicos de nosotros los que no tenemos dinero para comprar muchas cosas. Entonces, ¿cómo me fui? Peso abajo, mira, estas son tuercas que yo me encuentro en la calle y anzuelo arriba. Le hice un loop, ahí es donde está arrillado el anzuelo y el peso abajo. Lo son que va a quedar de esta forma. Ahí está, vamos a ponerlo por aquí. Va a quedar así, peso abajo, carnada arriba. Esa es la manera que mi papá y después por muchos años llevo yo pescando, no estoy usando nada de alambre, nada de monofilamento. Estamos usando simplemente todo directo al break. Voy a tirarme, porque es que necesito a ver si pesco algo. Recuerda que si no pesco no como. Tengo que verlo de esa manera, tengo que buscarle todo el truco posible por pescar aunque sea uno. En este momento lo que voy a hacer es que los voy a soltar porque no necesito pescado, pero simplemente tengo que prepararme mentalmente para que si no pesco no como. De esa forma despierto mis sentidos, despierto todo, todas las mañas habidas y por haber para lograr de tratar de capturar aunque sea una sola pieza para poder sobrevivir en el día de hoy. Ya Desmond está por ahí abajo, no sé dónde está ahora mismo, míralo allá abajo. De ahí, aquí, él también está en las mismas. So que nada, vamos a ver qué pasa en esto. Son pequeñitos los que están picando, pero por lo menos sentí una picada. Me llevaron, me llevaron la carne más. O sea que hay, hay veces ahí. Bueno, por lo menos, y es el primero que agarro con carnada, es un blue runner pequeñito, de carnada usamos calamar. No pude grabar porque tan pronto cayó, no tenía la cámara grabando para que vieran el strike, pero miren, un blue runner chiquito, lo vamos a liberar. Bueno, en la segunda, de la forma en que esta se pegó fue, ellos venían trayendo el señuelo, no habían picado ni nada, y como esto venía suelto cerca del anzuelo, pues ella, en el transcurso de haberlo traído, esto parece que hizo un efecto como de pescado moribundo, más al ser una carnada real, pues ella le tiró y se pegó trayendo el señuelo. Esta es la segunda, es un blue runner también, esto es calamar, pero va a ser liberado porque es pequeña. Bueno, hasta ahora, dos blue runner, de fondo, no hay pica de spinning con plumilla, no hay pica de, con rapala, está bien lento esto, ahora mismo estoy de fondo, solamente dos, en un buen rato, un buen rato, no sé, Desmond está pero bien lejos por allá, que realmente no sé qué le está por allá pescando, si ha pescado, si se le ha pegado uno grande, estamos bien distanciados, con dos puntos de vista y dos puntos de pesca distintos, yo me fui más por el área de las rocas, y por lo menos hasta ahora dos capturas, pero llevamos bastante tiempo, vamos a ver con qué es lo que viene Desmond, con qué historia, si se pegó uno grande, si peleó, si no peleó, vamos a ver. Ahí viene Desmond, me va a preguntarle, ¿vera tú tienes esta línea aquí afuera? Mira la línea de él, la línea de él está, corriendo para allá se la llevó, se la llevó la corriente para allá. Desmond, ¿qué pasó? ¿qué te pasó allá? La plumilla me la cogieron y me la, bueno, mira. Se llevó a ver, se llevó a ver. No es mito, es realidad. Me dejaron la plumilla. Mira, miren esto. Esta es la plumilla que Desmond él mismo hizo, eso que usted ve ahí, aunque se vea así tofeo, le dieron. Ya lo te la maltrataron bien duro. ¿Qué tú crees más o menos que haya sido? Es róbalo, porque me estaban picando a 7 pies, 20, 15 pies. ¿Alguna captura? No. Todas, todas. ¡Yo he cogido! ¡Yo he cogido dos Blue Rones, dos Blue Rones, dos Blue Rones, pero fue con carnal. Nada artificial. Pero por lo menos no está en chivo. No. Los míos, yo boté los peces, o sea que estoy en chivo. Él se le fue uno bueno, creo que tiene el video. Vamos a compaginar todo esto en lo que era, para hacerle un miniclip de lo que estamos haciendo hoy, una pesca de orilla, pesca tradicional. Lo que muchas personas hacen, nosotros lo estamos haciendo, pero de dos puntos de vista. Como pescador de Desmen y como yo. Así que eso es lo que hay ahora mismo. La línea de él, esta que está aquí, esta vara, la corriente se la llevó y está por allá abajo. So que... Nada, vamos a ver qué pasa. Desmen no se fue en chiva. ¿Qué es eso? 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 Con calamar cogimos esta cojinúa. Ese es el Blue Ronner, el famoso Blue Ronner. ¿Ese es Blue Ronner? Sí, ese es Blue Ronner. Yo siempre los confundo por la línea sur. La línea sur es el barjar. Blue Ronner. La línea sur es el barjar. ¡Así que estátiéndose. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.